¿Te has preguntado por qué las cucarachas terminan boca arriba cuando mueren? Resulta que cuando una cucaracha muere naturalmente, sus patas se contraen debido al rigor mortis, lo que provoca un cambio en su centro de gravedad y la hace voltearse hacia un lado. ¿Es como un último estiramiento involuntario? Por otro lado, si la cucaracha entra en contacto con un insecticida, su sistema nervioso se ve afectado y experimenta espasmos que la hacen voltearse sin poder coordinarse. Así queda atrapada boca arriba. Sin embargo, no todas las cucarachas en esa posición están muertas, algunas pueden estar fingiendo. Dime en los comentarios si le temes a las cucarachas.